Sí, colaborando con el Ejecutivo Municipal, puntualmente del Consejo Deliberante, hemos lanzado un programa que se llama Mi Patio Limpio, donde básicamente capacitamos y trabajamos justamente en generar conciencia de lo que es mantener los patios del interior de las viviendas, por supuesto, el barrio, de una manera limpia a fin de evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Tenemos a la fecha aproximadamente 90 casos de dengue en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Así que se viene haciendo una fuerte campaña de descacharrado. Se ha terminado todo lo que es el sector de Malvinas-San Pedrito. Ahora se ha avanzado fuertemente desde Punta de Diamante. Ya estamos en Villa San Martín. La idea es continuar la semana que viene en otros barrios de la ciudad que van a estar debidamente anunciados y seguir con esta campaña de concientización. Yo quiero aclarar esto. El Estado está haciendo un fuerte esfuerzo, un gran esfuerzo, pero sin la colaboración del vecino, sin el vecino que chequee, que vea en su casa, en su patio, si tiene algún elemento que pueda justamente permitir el desarrollo del mosquito, va a ser muy difícil la lucha. Así que entre todos estoy convencido que vamos a poder avanzar. Y también agradecer al Ministerio de Ambiente de la provincia, con el cual se está haciendo una fuerte campaña relacionada con lo que es justamente los residuos reciclables. Así es, como bien decías vos y como decías recién el Presidente del Consejo Deliberante, estamos hoy acá en Villa San Martín realizando una campaña del descacharrado, conjuntamente con el centro vecinal, en este caso de Villa San Martín, y también de la isla de San Martín, que siempre también nos acompaña el Consejo Vecinal de la ciudad. Estamos realizando esta campaña en prevención del dengue, para prevenir todas estas cuestiones que nos vienen ocasionando y tratando de limpiar la ciudad, en este caso puntual en estos barrios. Así que como vos decías, estamos trabajando desde todos los barrios de la ciudad. Bueno, ¿qué resultados están observando hasta el momento? No, los resultados son muy positivos. Siempre lo que nos damos en los barrios es que por ahí hasta abastecer de más vehículos para cargar, en este caso los camiones, porque es tanta la gente que tiene cosas en su barrio. Y por la campaña, como te decía, que venimos haciendo con los centros vecinales, los vecinos colaboran y nos piden que le demos una mano y sacar y limpiar su patio y ayudar. Y la verdad que nos sorprende la cantidad de descacharrado que estamos haciendo.